Bueno, acá va el gol de Marco Rubén, de penal, pero habíamos avisado que íbamos a notar en la previa, en el rostro y predicción, dijimos que hoy se le abría el arco, hoy podía notar, bueno, se le dio el penal y como siempre el goleador tiene que abrir el arco, ahí lo abrió y ahora vienen los goles de Marco Rubén, acá está el primero, Central 1, Arsenal 0, Marco Rubén. Bueno, el balo Celso quiere encarar, lo traban, le queda a Washington Camacho y están todos marcados, dice, ¿qué hago? Le pego, tuvo la fortuna, se quiere matar Pelegrino, mucha fortuna para Washington Camacho, el uruguayo, que le queda la pelota ahí, ahí dice, bueno, ahí la tengo, ¿qué hago? Y le pego, total, le tiro esta masita, justo rebota en un defensor y lo desecoloca a Pelegrino, nada que hacer para el arquero, con mucha suerte, esa pelota se iba a largar con la garra fácil del arquero, se rebota y por arriba anota el segundo gol para el Canaya en su cancha y en Arroyito, ahí se quiere matar Pelegrino. Van a llevar el gol de José Luis Fernández, le habían metido la mano a él y él mismo se encargó de poner el 3 a 0 para el equipo Canaya, ahí está, le pega de zurda, Pelegrino para un lado y se vienen más goles, me parece, me parece que hay más goles, 3 a 0. Ya viene la jugada de Borda Garay, desborda, pero miren cómo va Rubén, cómo ataca la pelota Marco Rubén, cómo se ubica para quedar solo, qué goleador de raza realmente, qué extraordinario que es, cómo se ubica, y eso que venía seco en el arco, y se mete el segundo para dar el 4 a 0, ahí en Arroyito para el equipo Canaya, Marco Rubén. Le salen todas a central, acá le pega a Washington Camacho y el arquero no sé qué quiso hacer, Pelegrino, ya está en los vestuarios el arquero, para mí está Ossay igual, el jugador, el Camacho, pero igual es el quinto gol, pero le pega y el arquero se tira dos horas después, pero bueno, es el quinto gol para decorar el resultado, 5 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias!